Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Boy, episodio número 11. Y bueno, si recordáis, en el anterior episodio, un episodio que además fue muy duro, aunque lo edité muy bien, pero estuve muchísimas horas para conseguir ese primer objetivo, que fue el romper, o tocar uno de los gongs, que rompió uno de los fragmentos del cuadro que el explorador, el catedrático, intenta averiguar qué significa. Pero todavía nos quedan dos, y como la dificultad sea la misma que la del primero, esto va a ser difícil, así que nada, voy a ponerme el mono de trabajo y a ver si consigo encontrar los dos que faltan. Bien, pues vamos a ver los dos fragmentos que me faltan, ¿veis? Este ya está roto, nos quedarían... Bueno, me parece que hay como... no sé, a lo mejor dos o tres, no lo sé. Pero ahora miro el mapa, y realmente por estas zonas, toda esta parte de la izquierda, ya la hemos hecho. Con lo cual, me queda mirar algo justo en la habitación de al lado, que el techo no tiene nada, y en las otras dos de arriba, porque si no, no sé qué más me queda. Tengo que mirarlo tranquilamente esto, ¿eh? A ver, voy a mirar este siguiente. A ver, ¿aquí qué hay? En teoría aquí... ¡Ah, amigo! Mira, claro, aquí se puede subir. Vale, a ver qué hay. Vale, una zona nueva. Bueno, pues mira, ya he descubierto algo. A ver, ¿qué pone? Campo de minas. Buah, voy a morir, ¿no? ¡Hala! ¡Qué cabrones! Vamos a mirar una cosa. Aquí quizá lo que no he hecho bien es lo con la persona indicada. A ver si tengo bombas aún. ¡Qué idiota perdido! Esto va a ser largo, largo. ¡Easy peasy lemon squeezy! ¡K Es que si voy por abajo Aquí hay uno Aquí hay otro, a ver, aquí no, aquí no, a ver Oh, gracias a dios, la madre que los parió, pues llevo 15 minutos para hacer esto, 15 minutos de reloj Qué suerte que tenéis, que lo podéis ver rápido vosotros, por favor un punto de guardado ahí No A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Y la salida? ¿Me estás diciendo que esto solo era para esto? Madre que lo vario Sí O sea que encima solo era para un, bueno a ver, solo, que está guay tener un corazón, pero O sea que todo lo que he hecho, un poco era para Muy bien A ver, mapa Pero fijaros Que justo donde estoy ahora No, es arriba, he de ir a la parte de arriba de esto, vale A ver Aquí hay otra, ¿no? Zona Sí, está guay, pero es que aquí no puedo ir a ningún lado Aunque Aquí que había Aquí había un cofre Mira, es la primera vez que me cargo uno de estos Ah, a lo mejor aquí vine cuando antes, cuando no tenía todavía Cuando todavía no tenía las Las botas, ¿eh? A ver Se puede ir despacio realmente No tengo ninguna prisa por llegar aquí A ver Vale 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 Anda Bueno, aquí Aquí que debería ir con cuidado Pero realmente Es que no Pues me acabo de marcar aquí Camino nuevo, ¿eh? Que no había hecho en su momento, claro Luego me voy por el fuego, no podía hacerlo antes ¿Tendría que llevarlo esto a algún lado? No tengo ni idea Toma, desgraciado Seguramente tendré que hacer algo aquí Hostia, me han dado Me están dando Me están matando Vale Voy a tirar todo esto Volve a salir Será por algo Alguna cosa Algo habrá aquí Algo habrá aquí ¿Qué parago será esto? Ya estoy en la mierda, tío Muerto Oh, tenía la poción Uh, suerte Qué bien Ah, mira Qué bien Tenemos que activar esto cuando venga Va, tira A ver si me funciona Ah, qué lástima, tío Recuerda que esa no es la posición correcta, cabeza hueca Nada Eh What? Pasaba algo ahí Vamos Vamos a buscarlo, ¿no? Cofre ese Tampoco era para La del otro mundo Tengo que hacer que Que venga aquí el bicho ese Otra vez cuando aparezca Tengo que hacer que quede justo aquí No aparece ahora Pues no sé cómo pasar Ah, claro Ya lo entiendo Tengo que llevar esto Con esto Madre mía, niño Claro No era tan difícil, realmente Yo pensaba hacerlo con el bicho, ¿sabes? Manda huevos Vale Venga, dame con corazón, hombre No dan nada estos miserias, ¿eh? Nada Bueno, si no paso Voy a pasar rápido Porque es que sí, ¿no? A ver Vale No entiendo A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Puder Tengo que arrastrar eso para el cofre Buah Bien Bien No sé si lo he hecho bien, ¿eh? Aquí No lo sé A ver Sí, sí Lo he hecho bien Vale Hemos abierto esto Ahora puedo ir a buscarlo, ¿no? Bien Chanchito Hostia Pero Es que me van a matar aquí La puta es que aquí me matan Si paso Bueno, voy a morir Bien Y ahora Y ahora Claro Y tendré que hacer que no llegue a subir ahí Claro Cuatro o seis semanas después Ahí estaba, tío Ahí estaba Tengo que prepararme el terreno, ¿eh? Primero Creo que lo tendré que subir rápido ahí A ver, chancho A ver Vale Ok Cuidado ahí Vale Ahí Vale Vale, vale Me ha dado Pero Pero Me sirvió Míralo, tío Valió la pena Valió la pena Genial Sí Estas son de las buenas, ¿eh? Vale Ahora Cuidado ahí Quiero liarla, tío Que no me maten ahora, ¿eh? Por favor Vale Bien Anda Mira tú que bien Esto es para La necesito también, ¿eh? De todas maneras Claro, claro Vale, ya lo abré Él La necesitaba llevar, ¿eh? Aunque fuera también para una cosa y para la otra Pues era necesario Lo que pasa es que a lo mejor por ahí arriba También lo podría haber hecho Claro Sin Sin tanto rollo, ¿no? No, no, no Por ahí no podría, ¿eh? Tenía que ir por este sitio Tío, sí Bueno Pues no Oh Vale A ver, mapa Vale Aquí hay dos sitios Déjame mirar si hay un punto de guardado o algo La verdad es que no Bueno Está la rana Pero Vale No hacía falta Genial ¿Dónde estamos? Una partitura Voy a probar, ¿eh? Estoy guardado Hostia Se va por aquí Ay, claro Bueno, pero espérate Sí, sí, sí Por ahí Vale Vale Hay que ir corriendo a saco ¿Eh? Qué buena Hostia Qué bueno Y Y Qué Qué El problema es que Quiero verlo todo, tío Quiero verlo todo Bueno Bueno Voy a probarlo Esto será jodido, ¿eh? También Que si tengo poca vida Hostia Va Yo voy a correr Como si no hubiera un mañana A ver Hijos de Vale Esto es una cabronada Lo que me han hecho ahora Vale Buah ¿En serio? Venga Va Quizá La he cagado ¿Eh? Vale 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 No llegaré ¿Verdad? Oh Oh ¿Lo habéis visto? Hala Y ahora Mira Este caminito Oh Qué Bien Hemos roto Otro Bueno Al menos Hemos conseguido Otro Pero Quedan Dos Es que Quedan Dos Partida Guardada Vale Lo bueno Es que Ahora En teoría A ver Puedo Puedo Volver Allí Y había El pergamino Que a lo mejor Al haber bajado Esto Lo puedo Pillar ¿No? A ver Dónde Va directo Espero que Sí Aquí Pero Ya vaya a jugar Reta ¿No? Bueno Es igual Vamos a seguir Por el camino Que me faltaba De aquí Y a ver Qué pasa Muy bien Perfecto Gracias Hombre Alcanzar los murciélagos En el orden Correcto Sin tocar El suelo Para revelar La magia La solución Bueno Tengo que decir Que después De intentarlo Varias veces He mirado Un poco He mirado Un vídeo Para saber Cuáles hay que activar Exactamente Para Para lograr Averiguar Qué es Sí que no sé Lo que hay dentro Pero Los que hay que hacer Sin tocar el suelo Es el 1 El 4 Y el 6 O sea que será difícil También será difícil Y encima Cada vez tendré que volver A ver si puedo hacerlo Sí Lo conseguimos Vale a con darle No hace falta saltarle encima Porque me queda sin salto Pero lo que no sé Es lo que hay Las tengo todas Consigue Las tengo Las tengo todas Qué bueno tío Ahora eso sí Tendré el dinero Para comprarlo Bueno Tengo Mira Mira No lo tengo Vale Pues no me sirve De momento No sé Cómo utilizar Los fragmentos Que tengo Ahora lo entiendo Para tenerla dorada Necesito De cada uno De ellos De cada uno Necesito 5 de cada Solo tengo 1 de cada Bueno en este caso Este tengo 2 Vamos que estoy en la miseria Y esto va a ser dificilísimo Bueno y para Seguir ahora Que me faltan 2 Para destrozar Tendríamos uno Un poco más a la izquierda Donde hay un caminito Pendiente Y luego donde está El interrogante Voy al primero A lo de la izquierda Y a ver qué es Porque Es que ya no No sé Es que no tengo ni idea Sería Aquí Pero por aquí No puedo ir Tendría que ir Por el lado de arriba ¿No? Por aquí Sí, sí Es por aquí Y luego arriba Que por aquí estuve ¿No? Que no lo sé Soy sincero A ver Uy, que voy con esto A ver si le hago mucho daño Que va No le hago ni Ni risa Le hago Vale Qué bien Voy a romper esto Por si me dejara cosas Al final Al menos te dan monedas Y buenas son ¿Sabes? Vale Vale Estas bolsas ¿Realmente qué son? Que no lo sé A ver ¿Y aquí qué? A ver Aquí hay algo Pero hace como que Tenemos que hacer Que la lava vaya cayendo O algo así ¿No? Por arriba A ver Por arriba Ah, mira Pues esto de aquí A lo mejor en su momento Llegué aquí Pero Vale Bien Seguimos A ver A ver ¿Qué hay aquí? Vale Vale Esto Que a lo mejor Empiecé por la zona La parte más chunga El primero que conseguí Vete a saber Porque esto me parece Más fácil Esto Venga Venga A ver Esto de caer aquí ¿No? Entiendo yo Venga Va Dame un corazón Sí A ver Quiero mirar esto Que tiene pinta Que esto es un camino Vale Vale Y aquí ¿Qué? Vale ¿Era para esto? Bueno A ver Con cerdito Es putadón esto Ahora Sí Creo Ah mira Con el doble salto Claro Vale Volvemos Con el chancho Por ahí No hay nada ¿Ahora por el otro lado? Realmente en esta zona El volcán Excepto en una parte En un trocito La rana No sirve No sirve de gran cosa No sirve de gran cosa No sirve de gran cosa Hostia Hostia Vale Claro Aquí ahora Ya si vas con las botas Guad Valde que vayas tan deprisa Realmente Vale Bien Vale Vale No No, no No, no Tiene sentido Vale Esto Vale Más o menos Era fácil Lo que Ah, claro Bueno Realmente Venga Va Casi me da otra vez Ah Ah Hostia Ya verás Vale Vale ¿Puedo? Más va a ir con Más vale maña Uf 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 Bueno No ha muerto Así que Ya me he puesto satisfecho Ah, mira Estaba aquí Este era más fácil Este era más fácil Realmente Yo creo que es que El primero que hice Era el más jodido El más chungo Realmente Hoy Yo creo que hoy Nos podemos sacar Los tres que faltaban Vale Y ahora se ha roto esto Por fin Pues solo me queda Por mirar La parte de arriba Donde está el interrogante Eh Porque es que es la única zona Que me queda Lo demás está todo visto aquí Volvamos abajo Un momento Si los ponemos a tope Y queda En la última parte A ver si Él te nos cuenta algo Ya es justo a tiempo Acabo de terminar Estudiar las últimas imágenes Que han aparecido Según ellas La tribu Se adentró demasiado En el volcán Y lo hicieron enfadar ¿Qué quiere decir eso? No sabía decirlo Los grabados incluyen Una extraña combinación Que me tiene perplejo Vale Pues Eh Qué bien Qué bien Maravilloso Súper bien Esto Genial De verdad Está increíble Vale Hay que subir más Mira La rana Vale Vale Y El único camino Posible Nada Pero es aquí Esto se abrirá luego Vale Correcto Nos está diciendo Que ha de ser En la otra sala Aquí No La siguiente Vale Por aquí Hay que seguir a estos tíos Hay que ser Es por aquí La siguiente Perdón Venga hombre Pesadilla Es que Aquí estuvimos Al principio Del juego Vale Ayudando al pajaroto Vale Vale Pues es aquí Esta parte De aquí Joder no Aún no Y a ver Hijos del mal Hijos del mal Aquí Tampoco Vale Vale Ahí arriba Preparos Aún no Todo esto Lo hicimos A ver A ver No Claro Por aquí No me puedo meter Por aquí Se metió el pájaro Se abrió Amigo Vale Ahora Ahora lo pillo Hay que ir por aquí Es aquí A ver A ver A ver ¿Dónde me lleva esto? Mira Bueno Buah Sí Muy bien Pero A ver Vamos a seguir A estos Y ahora Este Voy a seguir un poco el camino Vale Pues algo hay Marca un camino ahí A ver, un momento Por ahí hay un camino Joder, que misterio A ver, y dónde era Donde me llevaba esto Fijaros Vale Y será A ver Cuidado Voy a aprovechar a mi amigo Cerdito A ver La bomba la verdad es que es lo que más da, eh, corazones Vale, vale Vale, creo que sé lo que me faltaba aquí Creo, eh No, puede ser que no Otra vez Vale A ver Sí, correcto, era aquí Ya lo tengo Ya he visto lo que me faltó aquí Ahí era Cuando vine aquí la primera vez Cuando Ahí a la derecha Estaban las botas estas Cuando llegué la primera vez Ya vi este cartel Que es el caliente No te comieras en panceta No entendí Que Lo que hago siempre Que cuando pongo esto aquí Si luego uso al cerdo Lo hace bajar Lo hice con el Con el león Y cada vez que empujaba para abajo Me hacía daño Entonces pensaba que no podía Y me fui O sea que lo que tenemos que hacer aquí Es usar al cerdo Y hacer bajar esto Perfecto, pues Vamos Y claro Era lo que me faltaba, eh Realmente Lo que no sé qué hará Hacer esto No sé qué llevará Conseguir Pero Ah, no Claro Que está mirando La otra zona, tío Qué tonto soy Vale Aquí subimos más ahora Hostia Tengo que dominarlo Hombre, el león No Bueno, mira Lo mejor que me voy a pasar Caerme Vale Aquí rana, tío Realmente Tengo las botas Me sirven igual Claro Perfecto Mira que bien Hola Vamos con el amigo león Cío Me han matado Me han matado Justo ahora, tío Qué cabrones Bueno, pues nada Dejemoslo que nos maten No hay Tuto 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 Madre A ver Ay, 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 ay Aquí Cuidado 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 bien, vale, uff, casi la lio ahí, bien, hola, que crueldad, a ver, el problema es que tengo que apurarnos al máximo, vale, buah, no, lo sabía, no, 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 es que lo sabía, tío, que me iba a hacer eso, lo sabía, eh, vale, como, no, vale, tengo que resistir a esto, tío, vale, hay que matarlos, hay que matarlos, hay que matarlos, hay que matarlos, que no me molesten más, que no me molesten más, que no me molesten, tío, ¿está todo guardado?, hazme a mirar, eh, he llegado, vale, pues espérale una cosa, tío, que me maten si quieren, pero primero voy aquí, eso está clarísimo, pero espérate, cabrón, que déjame hacer cosas, partida guardada, vale, puta madre, ya está, bien, vale, vamos al cofre, que no es gran cosa, creo, pero el problema es, vale, eh, ya, ya entiendo, oh, lo he hecho, bien, no pasó nada, lo tenemos, me han vuelto a salir, pero ya me da igual, y ahora sí que me largo, los tenemos todos, mira, este cofre, ya lo teníamos, y creo que sería un buen momento para irnos un momento a buscar cositas, una poción y cosas de estas, vale, vamos a hablar con el amigo, por fin se ve la imagen al completo, las últimas imágenes hablan de la muerte de la tribu a manos de un poderoso dragón, perturbaron su descanso y se vengó reduciendo la aldea entera a cenizas, terrible, un dragón, eh, un momento, si murieron todos, ¿quién coño grabó esto? mi joven amigo, es una buena pregunta, pero fuera quien fuera el creador, esto está aquí para llevarnos a alguna parte, ¿sería posible atravesar el suelo ahora que está debilitado? ¿estará diseñado así a propósito? solo hay una forma de saberlo, ten cuidado, los peligros que podrían acechar ahí abajo son numerosos, bueno, pues nada, vamos a ir abajo, ahora ya podemos, no creo que haya mucha cosa que haber, así que vamos a tirar y a ver que nos encontramos, va, es un boss, vale, Baldrake, no le hago nada, tío, increíble, no sé qué hacer, no sé qué hacer, ahí lo entendí, lo acabo de entender, tengo que, va a venir, vale, no me ha dado, ¿no? creo, vale, vale, pero ahora ya entendí, lo que hay que hacerle, escucha, que le pasa a este día, yo no tengo que darle algunos golpes, vale, vale, ahora que come otro, pero estoy muerto ya, la lástima es que, vale, con tres, es muy difícil, tiene varias fases, y aquí, claro, aquí te destroza, no te da en la esquina nunca, dato importante, vale, me ha dado ahora, me está dando, tío, pero ¿por qué no le hago? asqueroso de mierda, tío, es que no estoy dándome bien, tío, ahora, y sí, joder, tres, pero tendré otra fase o algo, cuidado, bien, ahora a ver qué hace, que le queda una fase, y no sé dónde, le he dado en las esquinas, ¿no? vale, pero no sé, mierda, me ha abrazado, tío, vale, 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 lo entiendo, no le he dado bien, tengo que ir en la esquina, tío, vale, ahí, ahí, bien, muy bien, y me queda la poción, ¿vale? y solo me va a quedarle en ese lado, es más jodido, pero los movimientos son los mismos que hace, vale, aún puedo permitirme que me dé algún golpe, me jodría mucho yo matar ahora, tío, bien, vale, vale, y otro, bien, ¿otro? bueno, lo hemos esquivado, no sé cómo, pero bien, mierda, mierda, ese sí que no, tío, era poción, vale, me di, buah, 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 qué combate más guapo, píalo todo, píalo todo, píalo todo, píalo todo, píalo todo, vale, que no me lo quiten, me lo habían quitado, si no, viejo, antes de, de cambiar, vale, muy buen combate, muy bien, muy bien hecho, me ha parecido muy original, onda, 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 encuentra el orbe sagrado del poder del dragón, ahora volamos ya, has derrotado el dragón, buen trabajo, joven, mientras luchabas con la bestia, he encontrado una sala secreta con un artefacto dentro, he decidido que debería dártelo, no aceptaré una respuesta negativa, ¿qué es esto tío? desata los poderes de un dragón, permitiéndote volar sin descanso, y exhalar llamadas devastadoras, buah, tal vez pueda fortalecer aún más tu nueva forma, venga, próbala, concéntrate, y desata la bestia, de las leyendas que alberga, di, ya que guay tío, buah, vale, me dice que le dé a la I, todo el rato, me ha quedado enganchado, ¿no? pero no puedo hacer nada más, ah, si aguanto la I, perdón, vale, tiza, menuda llamarada, vale, una cosa es darle golpes, y otra aguantarlo, ¿qué ha sido eso? no, el volcán está inestable, va a entrar en erupción, ¿y ahora qué tío? ¿dónde vamos? ¿cojones? hostia, qué guapo, oh, cómo me gusta esto tío, esto me encanta, me encanta, qué bueno, ¿puedo? ¿puedo hacer algo? no, no puedo disparar, ¿eh? ¿dash o algo? mira, me puedo cargar, qué guapo, tío, cómo me gustan las partes así, ¿eh? siempre se me ha dado bastante bien, estas, ah, vale, que tiene mucha vida, joder, bueno, nos descargaremos, vale, y si puedo hacerlo más fuerte, cuidado que tengo todavía la poción, también, mira, acabo de llegar a algún sitio, pero, este solo vuela, por lo que veo, ah, mira, esto sí, con este te los cargas de un golpe, tío, el problema es que no lo estaba haciendo bien, qué guay, y no se gasta, ¿no? por lo que veo, con la I sirve, pero con la B también, te sale fuego, qué guay, tío, qué bien, por fin un poco de descanso, aquí me siento poderoso, muchísimo volando, vale, vale, me los cargo a todos, si puedo, vaya, no, a todos no he podido, pero bueno, estos sí, ves, que estos tienen poca vida, hostia, la he liado, vale, paso de él, ¡eh! que está vivo, vale, no estaba muerto, me estaba siguiendo, qué grande esta zona, qué guapa esta fase, qué guapa, tranquilos que me queda aún, vida, o sea que, me queda la poción, y no se me dan mal, como os decía, este tipo de fases, o estamos en el agua, cuidado, uy, pero aquí sí que, también con él, no me los cargo, tío, oye, el puto pez, tío, este pez sí que me está tocando dos pelotas, no sé quién me tira bolas por detrás, hostia, otro jefe, tío, no te creo, loco, que también tenga otro enemigo aquí, bueno, pues a lo mejor sí que me matan, vale, cuidado, oh, la poción salvadora, amigos, ah, pero ¿cómo le hago esto? esto no va a ser fácil, lo digo, es que no le doy, vale, es que, a ver, no tengo ángulo para, ah, vale, creo que lo tengo, bien, le he pillado ya el truco, pero un poco tarde, creo, bien, vale, no me puedo ir atrás, a ser, vale, vale, tranquilo, amigo, cuidado, estoy aguantando con estos poquitos corazones, cuidado, que lo vuelve a hacer, vale, que cabrones, que cabrones, el puto pez, eh, vale, que además tiene mucha vida el cabrón, mierda, me dio, ahora sí, he esquivado muchas, pero, vale, cuidado, vale, estoy intentando matarlo, antes de que me mate, pero, joder, no para tirar láseres, no tengo ningún ataque especial, está casi muerto, tío, a ver si aguanto, toma ya, chaval, increíble, combate, cogerlo todo, 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 bueno, casi todo lo he pillado, bien, que guay, que guay, me ha encantado esta fase, ahora somos hermanos, dragones, podríamos llamarnos double dragon, mejor me suena eso, no, tiene copyright eso, como mola, lo de volar, seguro que es útil, veamos de que eres capaz, seguro que no llega tan alto como yo, vale, ya nos enseña, ¿no? hola, está bien, hermano, oye, cuidado por donde vas, lo siento chaval, aún no estás listo para esto, pronto lo entenderás, confía en mí, oye, que es mío, yo me ocupo, lo siento, y es mucho más rápido de lo que parece, claro, pero sin el talismán dragón me siento más débil, ¿será cretino ese tío? yo tampoco estoy contento, pero deberíamos centraros en la tarea principal, ¿podrás subir a la torre y hablar con Don? Chuelo es muy sabio y tiene un telescopio enorme, buena idea, recuperar los orbes es lo primero, ¿crees que podré llegar a lo alto de la torre sin el talismán? claro, no es tan alto como parece, créeme, vale, intentaré escalar y hablar con Don Mochuelo, hasta luego, bien, pues, ahora sí, actualizado, ver dónde estamos exactamente, ah mira, hemos vuelto a esta zona, pero claro, ahora podemos volar, podemos vigilarlo, podemos nadar, podemos volar, podemos atravesar el fuego, ¿qué es lo que no podemos hacer? pues de momento, para averiguarlo, tendremos que esperar al próximo episodio, de este fantástico juego, que me está encantando, pero es durillo, durillo, de verdad, Monster Boy, nos vemos muy pronto, y adiós. x x x x ¡Suscríbete al canal!